Para algunos este sector podrá ser conocido como la Curvita entre el Palo y Girardot, también como el corredor entre la Plazuela de San Ignacio y el Palo. O tal vez como la acera posterior del otrora Club Medellín. Pues bien, esta calle por la que se supone debe primar la circulación de los peatones será conocida como Palencia, donde será construido uno de los ocho parques de bolsillo que la administración municipal diseñará en el centro de la capital de la montaña. Este es un concepto de urbanismo mundial en el que se identificaron algunos sectores que podrían ser recuperados para la apropiación ciudadana de la mano del proyecto de Universidad, con el que se pretende que la Comuna 10, conocida también como Candelaria, sea un campus universitario abierto en el que se brinden nuevos espacios de esparcimiento a la ciudadanía, especialmente a los estudiantes. Esta idea va estrechamente ligada a la propuesta de convertir a Medellín en un Valle del Solward, que es una línea estratégica del Plan de Desarrollo Municipal, donde la gestión del conocimiento tecnológico y científico en los diferentes campos sociales, culturales, ambientales, económicos y políticos, permitan la transformación de la ciudad con datos e información oportuna para la toma de decisiones. Bueno, para nosotros esta es una oportunidad muy grande y un reto de poner planes pilotos del Valle del Solward en el centro de la ciudad a través de estos parques de bolsillo, porque además de tener la conectividad necesaria en temas de redes, de Wi-Fi y todo eso, nosotros queremos hacer una implementación del Internet de las cosas, es decir, que los objetos sean inteligentes y que nos puedan dar información en tiempo real, tanto para el control del espacio público como para el apoyo a los estudiantes. La iniciativa cuenta con aliados como la Corporación Universitaria Americana, que tras haber derribado parte del muro exterior de este histórico Club Medellín para abrir un acceso a la OE Institución de Educación Superior en esta conocida curvita, ha permitido que hasta antes de la pandemia por el coronavirus, circularan diariamente por este tramo casi 2.000 estudiantes, asimismo que inmuebles habitacionales y comerciales aledaños recuperaran su esencia. Por eso, esta calle que en el pasado era intransitable por condiciones de seguridad, ya empieza a soñar con ser un parque de bolsillo donde la tecnología y la conectividad posibiliten una iluminación blanca y control y vigilancia en tiempo real de la transformación de este lugar. Estamos totalmente convencidos que no solo en Medellín, sino en cualquier ciudad importante y cultural del mundo, el centro debe ser una fortaleza educativa, cultural, recreativa y de esparcimiento. Y eso ha sido parte de nuestra propuesta, de nuestra educación integral. Es así como los más de un millón de ciudadanos que se calculan llegan cada día a la Comuna 10 en periodos normales, el año entrante podrán disfrutar de los ocho parques de bolsillo ubicados en Palencia, Cunaula, Héctor Abad, María Auxiliadora, Prado, Pequeño Teatro, Cervantes y Pabellón de las Aguas. Y aunque estos espacios de parques de bolsillo no son exclusivos para el uso de estudiantes o de población estudiantil, pues sí están pensados para que ellos tengan lugares donde reunirse, esperar a sus compañeros o esperar el cambio de clase, almorzar, hacer los trabajos. Y por eso es que estos proyectos tienen que tener la infraestructura, la conectividad, la iluminación, la vigilancia y todos los elementos y equipamientos que sean necesarios para poder generar ese bienestar a los estudiantes del centro. En una ciudad donde las nuevas tecnologías y el 4.0, que es la revolución del conocimiento, más todo lo que tiene que ver con la política de la nueva administración del Valle del Software y donde podemos hacer interconectividad e integrar a nuestra comunidad, decirle a esa sociedad que puede seguir disfrutando estos espacios del centro, que no nos los podemos dejar quitar, como dice Mónica, de la oscuridad, de la asesobra y de la incertidumbre. Nosotros realmente estamos totalmente convencidos y lo hemos venido realizando. El Club Medellín hoy es un epicentro de encuentro, un epicentro de integralidad y de compartir y de disfrutar arte, recreación, cultura y deporte. En las intervenciones que se prevé terminen sus diseños este año, la administración municipal invertirá 2.500 millones de pesos. Además, proyectan se conviertan en referentes urbanos de revitalización y apropiación ciudadana del espacio público que perduren en el centro. Nosotros tenemos mucha ilusión, además porque, como te digo, este no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya hemos conversado, socializado con instituciones del centro, con las instituciones educativas sobre todo. Entonces, es un proyecto que el centro lo viene esperando hace mucho rato y que esperamos que pueda funcionar 24 horas, porque esa es nuestra intención, que el centro, además de tener vivienda, pueda tener un funcionamiento 24 horas para poder tener un control, gobernabilidad y gobernanza y, claro, una apropiación ciudadana del espacio público. ¡Gracias!